Como me gustan tus ojos A gracia la costeñita Ese parte el labio rojo Los que adornan tu carita Los que adornan tu boquita Eres tu mi amor costeño Por quien yo vivo sufriendo Tus demuestras muy esquivas Yo por ti me estoy muriendo Yo por ti me estoy muriendo Eres una hembra preciosa Mi querida costeñita No me niegues niña hermosa Los besos de tu boquita Los besos de tu boquita Perdigo el día en que te asiste Bajo el cielo de río grande Una de raza bravía Que no conocen el miedo Que no conocen el miedo Eres una hembra preciosa Mi querida costeñita No me niegues niña hermosa Los besos de tu boquita Los besos de tu boquita No me niegues niña hermosa Necesitado Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez En la casa En la casa de Dios Estás de blanco Estás casando Con un hombre De dinero Y sabiendo Que te amo Tanto, tanto Ya no te importa Saber Si yo me muero Ni tuviste valor Para invitarme Para grabarme Tan cerca La puñalada Yo te juro Llorando por mi madre Que ya no vuelvo A querer Con toda mi alma ¿Qué pasaría Si yo dijera Una palabra Para que todo El mundo Lo supiera ¿Qué pasaría Si con el sueño Te gritara Una palabra Que dijera Traicionera Esta noche Te vas Para Acapulco Para que voces De las mieles De la vida Y tu olvido Será como un sepulco Donde descansen Las ganas Que tú tenías Por mi parte Que viva Muy dichosa Y que se pierda Tu recuerdo En la distancia Si es que toca Tu puerta La desgracia Será culpable Tu boca mentirosa Yo viviré Toda mi vida Atormentado Que nadie sepa Que el recuerdo De tu nombre Que nadie sepa Que la vida Soy el hombre Que representa La verdad De tu pasado El vivir cerca de ti Ya resultó imposible Por tu manera Por tu manera De ser Decidible Con ser libre No pudimos Ya vivir Tan felices Como antes Como antes Pero en cambio Yo te vi Lo que no Fuiste Sante Sigue Sigue Por tu camino Como mejor Te convenga Y hacia el mejor Pa' los dos Y hoy Que venga Lo que venga Música No pudimos ya vivir Tan felices Tan felices Música Y así es mejor Pa' los dos Y hoy Que venga Lo que venga Música ¿Por qué no me dijiste Que ya no me querías ¿Por qué no me dijiste Que tú a mí me mentías ¿Por qué no me dijiste Todita la verdad Y no como hiciste De una forma fatal Música Ahora por el mundo Pagoso lo hicimos Llevando en el recuerdo El amor que se fue La rama que mi vida Está cruz de dolor Y todo por tu culpa Mujer sin corazón Música También ya me contaron Que tú dices por aquí Que gozas de un otro hombre Lo que conmigo no hay Y aunque tú fuese mala No tengo harto rencor Y pienso que si tú hablas Tal vez sea de dolor Ahora por el mundo Pagoso lo hicimos Llevando en el recuerdo El amor que se fue El amor que se fue Cargando a mi vida Está cruz de dolor Y todo por tu culpa Mujer sin corazón Música También ya me contaron Que tú dices por aquí Que gozas con otro hombre Lo que conmigo no hay Y aunque tú fuese mala No te guardo rencor Y pienso que si tú hablas Tal vez sea de dolor Música Música Andándome yo paseando Por la vidita del mar Me encontré una morenita Que me quiso enamorar Haciéndome una señita Que la fuera a acompañar Pero como yo no pude Ella se puso a llorar Ella se puso a llorar Ella se puso a llorar Vente mi negrito lindo Me decía vente pa' acá Yo quiero estar a tu lado Ahora que no está papá Dispénsame morenita Pero no puedo aceptar Porque tengo mi amorcito Al otro lado del mar 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 Vente mi negrito lindo Me decía vente pa' acá Yo quiero estar a tu lado Ahora que no está papá Dispénsame morenita Pero no puedo aceptar Porque tengo mi amorcito Al otro lado del mar 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 Ahora sí chiquito vámonos a parrandear Con este paseo que te voy a dedicar Estando juntitos y que vamos a gozar Entre los besitos que me vas a regalar Para que lo bailes sabroso Que tocas bien el compás Este ritmo si es carcioso Ahora sí lo puedes gozar Para que lo bailes sabroso Que tocas bien el compás Este ritmo si es carcioso Ahora sí lo puedes gozar Ay, ay, ay chiquita A guardar la negra Ahora sí chiquita vámonos a parrandear Con este paseo que te voy a dedicar Estando juntitos y que vamos a gozar Entre los besitos que me vas a regalar Para que lo bailes sabroso Que tocas bien el compás Este ritmo si es carcioso Ahora sí lo puedes gozar Para que lo bailes sabroso Que tocas bien el compás Este ritmo si es carcioso Este ritmo si es carcioso Ahora sí lo puedes gozar ¡Suscríbete! 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 Ya tengo mi aro planito para llevarte a pasear Y volarte por las nubes al otro lado del mar Con tal de que tú me quieras, un tren te voy a comprar Y un carrito de las puertas para irnos a enamorar De tren y el aro planito, hasta que anoche soñé Yo te daba de besitos y después me desperté Y fue un sueño tan bonito, que a tonaja yo bajé Del tren y el aro planito, llorando yo me quedé Música Serán de tanto llorar, o que ya soy poca cosa O tú pruebas tanto a amar No seas amor tan ingrato, no quieres verme llorar No ves que yo a cada rato, sin tu amor siento morir Del tren y el aro planito, hasta que anoche soñé Yo te daba de besitos y después me desperté Y fue un sueño tan bonito, que a tonaja yo bajé Del tren y el aro planito, llorando yo me quedé Música 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 Música